La respuesta de Ana Guerra ante las críticas por su foto en bikini. La cantante ha decidido reivindicar su primera y artística foto en bikini con una nueva instantánea en la que lo deja todo más que claro. Ana Guerra siempre ha demostrado tener carácter y no tener problema a la hora de decir lo que piensa en todo momento. La cantante se encuentra en plena promoción de su single Neil ahora y ha acudido a diferentes programas de televisión, así como medios para hablar de sus proyectos y del gran éxito que está teniendo con la colaboración junto a Juan Magán. Precisamente de esto es de lo que iba a hablar en Amigas y Conocidas, programa presentado por Inés Ballester, pero con lo que se encontró fue bien distinto. Muchas de las colaboradoras le sacaron el tema de una fotografía en bikini que no había tenido nada de repercusión y la acusaron de querer ganar seguidores a través de la instantánea e, incluso, le llegaron a plantear que había jóvenes que podrían sentirse mal por ver esa foto en las redes. Ana Guerra acertó a decir que había subido la fotografía porque era preciosa y porque quería, básicamente. No fue una entrevista demasiado cómoda, pero Ana Guerra ha querido responder de una forma más tajante aún con otra fotografía en las redes sociales con la que calla muchas bocas porque, una vez más, vuelve a salir en bikini. Respondiendo claramente. En la foto se puede ver a la cantante sentada en el borde de la piscina con un bikini en color negro y con un refresco en las manos. Una vez más, la fotografía vuelve a ser de un grandísimo gusto, estando muy lejos de lo ordinario. Además, ha querido completar el mensaje que ya manda únicamente con la foto escribiendo, para ser libre hay que ser valiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!